¡Hey Kodanation! ¿Cómo están? Muy bienvenidos como Jadix y bienvenidos al canal señores El día de hoy estamos en un nuevo video y esta vez estamos en cómo conseguir el trofeo secreto O barra conseguir la cinemática alternativa De alternativa y de cinemática no tiene absolutamente nada amigos Sin embargo esta zona es inaccesible hasta el momento Y solamente se puede conseguir haciéndolo de la forma que les voy a enseñar en este tutorial por el momento Así que si amigos yo también al igual que muchas personas estamos especulando exactamente lo mismo Que puede haber una cinemática alternativa o que el mapa tiene más secretos Sinceramente yo también estoy muy desilusionado con el final y pues no me siento muy contento quedándonos así Sin embargo amigos como ya saben hace algunos días se descubrió que está esta parte secreta del mapa En la cual vamos a ver a Marte y se va a escuchar una canción de fondo de Shangri-La Pues si amigos básicamente el ogro secreto nos quiere decir que el secreto es que Shangri-La estuvo en Marte Y como les digo les voy a enseñar cómo llegar hasta aquí Básicamente podemos llegar con un bug amigos hasta el momento se puede llegar con un bug Estoy totalmente seguro que esto es un bug y que no son pasos tal cual Porque sinceramente no tiene nada de pasos Lo único que tenemos que hacer es abrir esta zona La zona de arriba de instalaciones Y aquí tendremos que poner la trampa Tendremos que ir por su generador Arreglarlo con el ermitaño Y una vez que ya está aquí y esto ya nos esté lanzando Lo único que tenemos que hacer aquí simplemente es dar vueltas Si amigos tenemos que dar muchas muchas vueltas Cabe decir que yo lo estuve haciendo con un amigo Es decir estábamos haciendo los dos esto Y una vez que das la suficiente vuelta simplemente te quedas parado aquí Y en automático te va a lanzar La primera vez nos morimos porque no teníamos el chicle necesario O porque realmente no teníamos el headpack Que es con el que aguantamos más en el agua Y podemos ser más rápidos en el agua Y créanme que me salió a la segunda oportunidad que lo intenté La tercera vez lo estuvimos intentando Y no me mandó en ningún momento Y lo hice 10 veces y no me mandó en ningún momento Y en esta tercera y definitiva me mandó haciéndolo a la tercera vez Prácticamente lo que están viendo en el video es lo que hice No hice absolutamente nada más Simplemente fui con el ermitaño Le di la roca Hice el escudo Abrí toda la electricidad Y ya amigos Prácticamente hice todo eso No hice nada más No hice nada oculto Esa es la forma en como lo saqué Así que bien Realmente como les digo Simplemente prueben a dar muchísimas vueltas Son aproximadamente 20-30 segundos Y cuando ya esté listo Uno quédese en la esquina Y el otro que siga dando vueltas Para que así los lance a los dos O que te lance nada más a ti Sinceramente amigos Como les digo Este paso está buggeado El mapa está buggeado totalmente Como no tienen una idea Hay bugs Todavía hay crasheos Me acabo de crashear hace 5 minutos Queriendo hacer el easter egg Con la tundra Por lo tanto Pues el mapa está lleno de bugs Así que bien Una vez de que los lance Aquí lo único que sí les recomiendo que se hagan Es que se lleven el chicle que llevo yo Que es el que Te regenera la vida Mientras estás corriendo O que te hagas el construible del headpack Para que puedas aguantar por el hielo Aquí como les digo Simplemente es cuestión de irse totalmente derecho Y una vez de que recorramos un buen tramo Porque sinceramente Si te vas a congelar 2 o 3 veces Vamos a llegar aquí a Marte Como pueden estar viendo Si el planeta es Marte Vamos a tener un bote Y va a comenzar a sonar una canción de fondo Que esta canción de fondo Es la canción de Shangrile amigos ¿Qué significa esto? Es una boss fight ¿Qué pasa? ¿Aquí qué más tenemos que hacer? Explícanos un poquito Yedex Pues amigos Como les digo Este secreto Simplemente Nos desvela que Shangrile siempre estuvo en Marte Por lo tanto Ese es el secreto amigos No existe hasta el momento Nada que se haya descubierto Para hacer más aquí Simplemente Ese es el único secreto Como les digo No se sabe mucho de esto Porque está buggeado el paso Y realmente no es como que Hayamos activado algo en específico Como les digo La primera vez me lanzó El segundo intento La segunda En diez intentos Jamás me lanzó Y la tercera Al cuarto O tercero Quinto intento Me lanzó Por lo tanto Es lo que hagan amigos Hagan exactamente Lo que yo hice en el video Abran todo el mapa Y pues nada amigos Así que nada Aprovechen ahorita Porque muy posiblemente El lunes O el martes El lunes El lunes Que meten la actualización Para Xbox y PC Lo arreglen Por lo tanto Puede ser que A lo mejor el lunes Se descubran los pasos Por lo tanto Se los subiré al canal Y así que nada amigos Cuídense bastante Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós